Yo te llevo muy dentro de mí La locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo Fue mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizás no supe valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Yo te llevo muy dentro de mí Si tú me llevas muy dentro de mí Y si tú me llevas muy dentro de ti No nos sufrimos No nos sufrimos Igual decepción Y si tú me llevas muy dentro de mí Y si tú me llevas muy dentro de mí Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Paso la noche soñando con tu amor E'i, e'i, e'i Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor E'i, e'i